que pasa lo chicos hoy es lo que voy a enseñar va a ser como estáis viendo aquí bueno las imprimaciones que tengo y que os puedo mostrar tengo blancas como veis tengo tres negras diferentes y dos grises sabéis que hay miles de colores ya creo que están todos los colores hechos y por hacer pero yo creo que estos son los básicos y con los que realmente podemos trabajar con cualquier tipo de pintura vale el resto pues bueno pues ya veréis de Army Painter todos los colores que hay vale por ejemplo ponos un ejemplo tenéis un vídeo que os lo dejaré por aquí o por aquí o por aquí vale de las imprimaciones hablo un poco sobre ellas y demás y aquí pues os voy a mostrar más o menos cada uno vale voy a ir imprimando miniaturas y os las voy a ir enseñando creo que voy a empezar por el blanco para mí el blanco ya os lo dije en el vídeo voy a echar esto un poco más para aquí para que no se ensude todo bueno antes de nada para imprimar tenéis que tener pues una zona que no vayáis a manchar nada vale entonces yo he puesto una sábana antigua normalmente esto se hace con una caja vale una caja antigua de la games o de lo que queráis una caja antigua de cartón que cojáis por la calle la ponéis y aquí podéis imprimar aquí dentro sin ningún tipo de problema vale qué pasa que tenéis que imprimar en una en una habitación donde podáis tener ventilación porque si no se puede liar muy parda que más vale vamos a empezar con las blancas para mí ya lo dije en el vídeo la mejor que tengo la mejor que hay la mejor la que más me gusta es la de citadel pero también tenemos la de army box así que vamos a probar las dos vale antes para sobre todo con las con las imprimaciones de la games bueno siempre 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 todas las todas las imprimaciones tenéis que vale tenéis que agitarlas lo que pasa es que antes cuando acababais de usarlas teníais que darles la vuelta y presionar presionar hasta que solamente saliera airecillo vale aire de este ahora como veis no vale no nos pone absolutamente nada de ese tema de todas formas siempre tenéis las instrucciones vale de de cómo utilizar cada imprimación detrás de los botes 90% seguro vale o casi 100% así que os voy a meter un zoomcillo a esto para que veáis un poco mejor bueno la miniatura en cuestión pues es esta no tiene más historia vale esto que lo veis así que está blanco es porque le he dado le he dado más silla esta es una miniatura junto a otras que me regaló un suscriptor podéis enviarme miniaturas si queréis que pinte y demás me escribís un correo y el correo está por aquí abajo por aquí abajo en la caja de comentarios y como todos los elementos que utilizo para pintar para bueno para grabar para hacer fotos la cámara de fotos también la todo vale todo lo tenéis por aquí abajo acordaros que lo tenéis por aquí abajo lo dicho esto es una miniatura que me regaló un suscriptor junto a unas cuantas más y si queréis ponerse en contacto pues está el email aquí abajo también junto con todos los enlaces de los productos que utilizo vale así que no hace falta mucha historia para imprimar aquí es muy posible porque esta superficie es muy pequeña que al pintar se nos vaya hacia atrás no importa luego cuando esté un poco seca le daremos la vuelta y se acabó guantes bueno pues si queréis guantes bien si no pues sin guantes y a lavar a las manos procurar no respirar en la imprimación directamente puede ser un olor atractivo para algunos pero no seáis tan no se vale ser personas medio normales y todo saldrá bien de hecho para que no se venza lo vamos a vencer nosotros recordar que hay que hacerla hay que imprimar con toques vale y no todo entero vale o sea hay que hacer toques suaves cuando se seque le daremos la vuelta porque porque si le damos la vuelta ahora toda la pintura que acabamos de echar toda la imprimación que acabamos de echar se nos va a fastidiar y se nos va a quedar en la manta o donde tengáis vale si queréis retocar un poco más se puede retocar sin pasaros porque si no perderéis los detalles con el de la games no se pierden tanto los detalles pero con el resto se van a perder los detalles acordaros esperamos un poquito esta forma es éste lo hemos echado muy bien vale y aquí vemos como está quedando no hace falta mucho más se hace falta que no se vea la parte de atrás pero que no nos queden chorretones si nos quedan chorretones liada vale entonces ahora ya se ha secado más o menos le damos por la parte de atrás podemos cogerlo también con la mano vale a la hora de imprimar para que no nos quede ningún hueco vale veis que no ha quedado ningún chorretón ni ninguna historia rara y está imprimado perfecto aún así le haré una foto en comparación vale todos todos a la vez todos los colores de la misma gama y demás para que lo veáis directamente este lo vamos a dejar aquí bueno incluso lo voy a dejar aquí para que no se manche con otro este pues es una miniatura que quería pintar bueno y ahora os voy a enseñar una de las miniaturas por ejemplo esta por ejemplo vale que os sonará sobre todo los que tienen los fascículos vale estos de conquist que vamos a utilizar otro color blanco en concreto el de army box vale movemos bien movemos bastante y antes de nada vemos cómo sale esto y vamos a hacer lo mismo este vemos que sale como un poco más de pintura de lo de lo que acabamos de ver esperemos a que se seque pero vamos no he echado demasiado entonces cubre exactamente lo que queremos que cubra vale recordar la imprimación es para que la pintura luego agarre mejor mucho mejor en la miniatura entonces siempre 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 se recomienda imprimar siempre vale pues aquí lo tenemos parece que no ha quedado tampoco nada mal los detalles se ven perfectamente y no ha cubierto ningún detalle para que lo veáis ahí vale los detalles bien luego lo veréis en las fotos pero a simple vista para mí ha quedado muy bien vale luego ya os digo que os pondré las fotos de todas formas si queréis comparar os lo puedo poner así para que comparéis quizá este parece que ha quedado un poco más gris verdad y este ha quedado bastante más blanco porque he echado aquí quizá menos vale pero bueno ya veis la comparación ahora lo que queremos hacer es ya hemos probado los blancos que era algo que bueno que a mí particularmente es el color que más que más utilizo en en imprimación manual vale sino no por el aerógrafo y ahora lo que queremos probar voy a probar los negros vale que son estos tres si los pongo un poco más por aquí para que los veáis bien en la cámara game workshop AK y Vallejo bien el nuevo nuevo es el de AK que lo he querido lo compré tengo alguna foto en el instagram para que lo veáis bien lo que voy a hacer va a ser probar primero el de el de Citadel bueno como ya he dicho en otras ocasiones es el más caro no me paga nada cita de él pero es el que más me gusta a mí personalmente vale lo voy a probar en esta miniatura que pronto veréis el vídeo de donde he comprado esta miniatura no sé si sabéis quién es Ash se llama Ash vale y es de bueno de toda la saga de una saga de una especie de zombies vale no sé si si la habréis visto ahí está pues es una miniatura de metal para que agarre muy bien la pintura vamos a darle imprimación ya la he movido pero movemos un poquito más vamos a hacerla exactamente igual que antes a golpecitos vale como veis la negra cubre muchísimo más que la blanca está claro y ya está si hay alguna ahí está vamos a ver ahí lo dejo si hay alguna vez que no lo cubrimos entero no desesperéis por ejemplo igual por aquí atrás por abajo luego a pincel se le echa pintura negra y ya está vale no desesperéis porque si no lo que estáis haciendo es emborronar el resto de la miniatura y le quitáis todos los detalles esta no pues evidentemente no ha quitado ningún detalle porque ya os lo he dicho que la de la games cubre muy bien cubre muy bien ahora que vamos a hacer pues nos la vamos a jugar y vamos a meter aquí a un señor archa aunque está un poco ya descompuesto como lo veis y bueno vamos a volver a pintarlo y entonces tenemos dos opciones quitar la pintura a ver esta pintura no está incrustada como el infierno vale si estuviese si hubiese pegó tonel de pintura hay que quitar la pintura siempre primero pero bueno esta realmente pues también es una miniatura que la tenemos dos veces esta es un regalo y la pintura pues no casi se puede quitar hasta con la mano entonces lo que vamos a hacer va a ser imprimarla y veréis lo que ocurre eso sí vamos a imprimarla con el de acá que pasa que nosotros cuando nos vino el de acá nos trajeron dos boquillas o sea por el mismo precio no hay que pagar otra boquilla ni cosas raras la boquilla normal y esta que según pone fine primer vale esta que es más finita no lo sé entonces vamos a probarlo vamos a moverlo primero como pone por aquí como siempre con todos veis aquí nos pone un difusor fino bueno a ver realmente estamos imprimando no estamos pintando entonces nos daría un poco igual os lo voy a enseñar aquí ese es el difusor normal la forma de quitarlo pues es muy fácil vale no tiene mucho misterio estáis para arriba y se acabó y vamos a ponerle la del difusor fino evidentemente cuando la pongáis no os pongáis mirándola porque entonces si la dais sin querer os vais a comer un buen charrete de pintura por aquí encima la veréis pues la verdad es que yo no noto mucho no sé si igual a la hora de pintar las paredes pero yo no sé muy bien bueno realmente a nosotros lo que nos interesa es la verdad es que a ver es más fino o sea más fino a la hora de echar se nota que es más si apretáis desde adelante es mucho mejor pero bueno a nosotros lo que nos interesa es imprimar así que vamos a ver qué tal queda con la imprimación de acá es como un poco más extraña no sé parece que suelta como más más pintura ya está imprimado veis la imprimación pues bueno pues como estáis viendo a la par que yo porque lo estáis viendo a la par que yo muy bien muy bien también es verdad que al estar la miniatura pintada pero la ha cubierto en un momento o sea eso está muy bien y no se nota ni rastro de la pintura veis la voy a probar también fíjate lo que os digo la voy a probar en una miniatura de marines que no está pintada para ver si deja una especie de pigmento o no deja pigmento recordar imprimar a unos 30 centímetros no me impriméis así vale a 10 centímetros a 3 centímetros no fastidéis vale voy a quitar lo que tiene por aquí lo veis mejor a ver si me enfoca si no os enfoco yo tranquilos si quiere esto ahí está pues en la hombrera por ejemplo no ha dejado nada pero bueno ahora que se está secando deja yo creo que no queda tan lisa como la de la Game Workshop también es bastante más barata pero vamos muy bien o sea muy bien cubre perfecto a la primera y habéis visto que sin ningún problema vale muy bien acá aprobada sobre todo porque no nos ha quitado ningún detalle que es lo principal para mí vale recuerda que nos dan encima dos boquillas pues perfecto ahora que vamos a hacer vamos a pintarla con he pintado este vale este otro señorcito mío ahí está muéstrenoslo por favor bueno es submarino normal no hay mucha historia vale y lo que vamos a hacer es imprimarlo con Vallejo esta esta me queda como veis vale así lo es mejor me queda no hay menos así que a ver si tenemos un poco de suerte y la podemos imprimar entera yo creo que sí yo creo que sí bueno como veis en este caso si nos deja enfocar y si no pues nada ahí está ya sea bien porque nos nos queda poca o demás nos ha emborronado bastante la miniatura mirar la 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 greva esta o bueno la armadura ha quedado como demasiado líquida a la hora de elegir a la hora de elegir yo personalmente no compraría Vallejo no compraría la imprimación Vallejo el resto de pinturas son increíbles vale pero la imprimación yo no la compraría nos ha dejado un aspecto aparte que no cubre totalmente la miniatura aparte que no la cubre entera nos ha dejado un sabor de boca regular regular tirando a mal regular tirando a mal así pues Vallejo pintura así imprimación regular acordaros que tenemos aquí los grises mucha gente los utiliza para para imprimar todo directamente ni el blanco ni el negro el gris yo lo he utilizado varias veces para imprimar pues a la a la Moratti creo que bueno dejaré pues por aquí arriba por aquí por aquí por aquí por aquí o por aquí o por donde sea vale por aquí el enlace al vídeo de cómo pintar la Moratti y entonces veréis cómo queda ¿qué vamos a imprimar? pues mira vamos a imprimar otra miniatura de los Nighthaw que también me lo regaló otro suscriptor muchas gracias entonces lo mismo de siempre este recordad que es de la Games también vamos a comparar con el blanco con el blanco que teníamos antes porque se había quedado como un poco grisáceo ese blanco creo que ya ha cubierto bien no sé si os fijaréis mucho no sé si os daréis cuenta pero está imprimada totalmente al ser gris la miniatura en sí pues es más difícil de ver pero está imprimada ya os he dicho antes como lo podéis ver no quita absolutamente ningún detalle la máscara bueno en fin en todo y seca muy bien ahora es que seca muy bien y muy rápido que más decir de la Games me fastidia de decirlo pero tiene unos productos muy buenos a ver no es que me fastidia de decirlo me fastidia de decirlo porque me fastidia gastarme tanto dinero vale en en esa en estas imprimaciones porque son las más caras pero es que al final creo que es lo mejor vale Army Painter me han hablado pues la verdad es que un poco regulero de Army Painter entonces lo que vamos a hacer es probarlo también está sin abrir como podéis ver entonces vamos a abrirla no sé si se abre así o no pero bueno aquí las cosas van así ya para empezar el el pulsador es el el más regulero de todos los que hemos visto vale pero bueno eso mientras vaya bien mientras vaya bien a mi me da igual hemos movido y vamos a darle a este Marine bueno un Marine normal no hace falta que os enseñe todo ¿no? ya seamos mayorcitos bueno al ser azul vamos a ver si cubre realmente mucho cubre poco o o emborrona la miniatura a mi me han dicho que emborrona la miniatura pero yo hasta que no lo veo por mi mismo es que hay mucha gente que no sabe muy bien como se imprima con cualquiera vale entonces recién imprimado pues cubre un poco más cubre un poco más que el de la Games como podéis ver pero bueno yo le daría el aprobado ha quedado con más pigmento que el de la Games es que el de la Games cuando digo más pigmento me refiero a las gotitas a las mosquitas que pueden dejar vale entonces claro el de la Games es que lo tiene muy 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 pequeño entonces es muy difícil pero bueno al secarse se está secando ya es mejor que el que hemos visto antes que creo que era este el de Vallejo que bueno que aquí ya se ha secado el de Vallejo y a ver no cubre igual está cubierto muchísimo mejor pero no ha quedado tan mal el de Vallejo no ha quedado tan mal como veis en las sombreras no sé si se podrá ahí diferenciar o detrás el pigmento de Vallejo al ser demasiado líquido no deja casi motitas en cambio este último hemos pintado sí mi opinión si podéis comprar otro comprarlo vale depende para lo que lo vayáis a usar si lo vais a usar pues para una escenografía gigante o para imprimar 200 cosas porque claro salen mucho más barato pues comprarlo pero si no os recomiendo el de la Games vale ya sé por Army Painter bien pero quizás un poco me gustaría probar otros colores lo que pasa que claro no me gastaré semejante pasta si me los quieren regalar que me los regalen y os los enseño si no no creo que os lo puedo enseñar acá muy bien acá muy bien me alegro de haber comprado acá no está la par que la Games pero vamos está muy cerca está muy cerca y evidentemente siendo más barato pues os recomiendo acá también Games por aquí y más games vale Army Painter una vez que los tenga así todos puestos este lo voy a poner por aquí valorando los que primero se quedan conmigo serán los de la Games en primer puesto luego muy seguido de cerca AK que lo voy a dejar por aquí para que veáis luego Army Box luego Army Painter y por último Vallejo ninguno es malo del todo pero al haber tantas marcas para elegir pues esto es igual que comprar o Pepsi o Coca-Cola pues compraremos la que más nos guste en este caso o la que mejor rendimiento nos dé lo acabáis de ver vosotros vosotros elegís y y vosotros os gastaréis el dinero que queráis muchas gracias por verlo ya sabéis si queréis más vídeos de comparaciones o de historias de estas suscribiros porque os los vais a perder si no mirad los enlaces de abajo por si queréis comprar alguna historia de lo que utilizo normalmente y bueno para mis redes sociales también están ahí abajo aquí abajo aquí abajo vale por aquí y me podéis escribir un correo preguntándome lo que queráis muchas gracias espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente y 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 Gracias por ver el video.